Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de acompañamiento de coordinadores del programa de Semilleros de Investigación. El día de hoy nos acompaña Ricardo Daniel Pardo, él es gestor de proyectos cofinanciados de la Dirección de Investigación y nos viene a hacer una presentación, o más que una presentación, una retroalimentación, una especie de seminario entre todos acerca de cómo formular un presupuesto de investigación. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos también a la tercera charla que será el próximo 2 de octubre, que es cómo formular una propuesta de investigación. Es decir, ya sí nos introduceremos como más a fondo en los objetivos, en los marcos teóricos, etcétera, con esa charla en particular. Entonces los dejo con Ricardo. Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y recuerden, muchas preguntas porque la idea es que construyamos entre todos ese presupuesto. Buenos días a todos. Mi nombre, como lo dijo Catalina, soy Ricardo Daniel Pardo. Trabajo en la Dirección de Investigación hace aproximadamente 7 años. Mi labor en la Dirección de Investigación tiene que ver con la gestión de proyectos de investigación cofinanciados. Todo el tema de procedimiento, elaboración de propuestas, elaboración de presupuestos y también el tema de ejecución, seguimiento, control y cierre de los proyectos de investigación cofinanciados. Hoy vamos a ver el tema, cómo hacer un presupuesto para proyectos de investigación. Bueno, los objetivos de esta charla, primero adquirir conocimientos básicos para elaborar un presupuesto en un proyecto de investigación. Aquí vamos a definir qué es un presupuesto, qué es un proyecto, cuáles son las características del presupuesto y por qué es importante planear un presupuesto dentro de un proyecto de investigación. El otro objetivo es conocer los términos que se utilizan en la elaboración y ejecución de un presupuesto. Hay términos que comúnmente nosotros no conocemos como rubros, contrapartidas, términos como efectivo, especie, cofinanciación, entonces también vamos a definir esos términos. Vamos a aplicar los conocimientos en la elaboración de un presupuesto dentro de un presupuesto dentro de un proyecto determinado. Bueno, en la charla, pues también es importante la participación de ustedes con preguntas, con dudas, con algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, esta charla yo la quiero hacer como más integrativa. Entonces, yo puedo hacer preguntas, ustedes me colaboran, porque la idea es que a ustedes se les va a presentar la oportunidad de elaborar un presupuesto dentro de un proyecto de investigación. Entonces, cuando ustedes se encuentren solos en el mundo real realizando un presupuesto, les van a llegar todas las dudas. Entonces, la idea es que entre todos hagamos esta charla. Bueno, el contenido es definición de un proyecto, definir qué es un presupuesto, planeación del proyecto y presupuesto, cronograma de actividades, rubro del presupuesto, tenemos ejecución, seguimiento y control del presupuesto. Y séptimo, unas conclusiones acerca de la charla. Vamos a definir qué es un proyecto. Dentro del estándar del PMI, hay una definición que trae uno de sus libros, que es el PEMBOOK. El PEMBOOK es una guía para gestionar proyectos. Entonces, esta guía nos define un proyecto que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Un proyecto, cuando se tiene la concepción o la idea para realizar un proyecto de investigación, un pequeño proyecto o un megaproyecto, tiene unas características. Una de estas características es que se lleva a cabo en un determinado tiempo. Un proyecto tiene un inicio y un fin. Dentro de las empresas podemos encontrar unas operaciones continuas. Por ejemplo, la elaboración de un producto. La elaboración de un producto dentro de una operación continua en una organización no se define como un proyecto. Un proyecto, como lo establece, tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, atributos de un proyecto. Un proyecto tiene un objetivo bien definido. Dentro de los proyectos, adicionalmente, cuando se concepciona la idea de un proyecto, el nombre del proyecto, lo principal es definir el objetivo general del proyecto. Luego del objetivo general del proyecto, vienen los objetivos específicos. Ese objetivo de ese proyecto, que está bien definido, nos lleva a destacar cuáles van a ser los entregables del proyecto. Un proyecto se realiza por medio de una serie de tareas interdependientes. Es decir, que estas tareas no son operaciones continuas, que se realizan comúnmente, como por ejemplo en una empresa. Por ejemplo, la producción de cierto tipo de producto. Un proyecto tiene un proceso, o bueno, unas tareas, como lo dicen, interdependientes, que quiere decir, por ejemplo, en un proyecto tenemos una tarea que es revisión bibliográfica, o tenemos otro ejemplo, que es diseñar un prototipo. Esa revisión bibliográfica, o ese diseño de prototipo, es una tarea que no depende de otras tareas, o de otros objetivos. Un proyecto utiliza varios recursos. Un proyecto tiene un cliente, y un proyecto involucra cierto grado de incertidumbre. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos. Un proyecto puede ser la construcción de un puente, o la construcción de un edificio, o de una vía. De acuerdo a los atributos del proyecto, la construcción de un puente tiene una fecha de inicio, una fecha fin, tiene un costo asociado, y tiene unos entregables. Adicionalmente, un proyecto, uno de sus atributos es que tiene un cliente. Otro ejemplo de proyecto es el desarrollo de un software. Una investigación musical, la construcción de un vehículo solar, una bicicleta. Una de las preguntas dentro de los proyectos es que si te ha tocado mirar o trabajar con estos atributos de proyectos. Por ejemplo, un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha fin. Y si los integrantes de ese proyecto de investigación tienen claro que ese proyecto corre con un tiempo determinado. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas empresas, o en algunas empresas, no tienen bien definido el concepto de un proyecto. Porque tienen la idea de generar un nuevo producto. Es decir, van a sacar al mercado un nuevo producto y toda la elaboración de ese producto que meten al mercado, desde la concepción de la idea hasta el cierre o hasta el lanzamiento del producto, ahí se conoce como un proyecto. Pero luego, ese producto continúa dando modificaciones, o sea, le comienzan a hacer modificaciones, le comienzan a hacer otra serie de modificaciones y lo dejan continuo y perpetuo en el tiempo. Entonces, ¿cómo? Lo repiten. Lo repiten. Bueno, otro ejemplo de proyecto es una investigación política. Un desarrollo de prototipos, puede ser la celebración de un evento, un matrimonio, un concierto, un desfile de modas. También, una investigación agrícola. Aquí tenemos unos ejemplos de proyectos de investigación que ha realizado la Dirección de Investigación, por ejemplo, con el Metro de Medellín. Ha realizado proyectos con EPM, que es el vehículo solar. Proyectos en finanzas, proyectos con área de esencias del mar, proyectos con el grupo de materiales, el diseño de un traje antiexplosivos, proyectos de una casa flotante, proyectos con argos. También, proyectos con bioinsumos, como es el banano. Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, un proyecto presenta tres restricciones. La primera restricción que presenta un proyecto es el alcance. ¿Qué es el alcance en un proyecto? El alcance en un proyecto es lo que se espera que entregue el proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto para hacer una investigación de una silla, que sea la mejor silla y que esa silla tenga una patente, entonces yo tengo que saber qué silla voy a entregar. Si una silla de cuatro patas, de seis patas o de ocho patas, de qué color va a ser la silla, qué condiciones va a tener la silla. Ese es el alcance, lo que yo voy a entregar o el producto final de un proyecto. También debemos definir en ese alcance qué no voy a entregar, porque muchas veces cuando se realiza un proyecto de investigación, el cliente está esperando una cosa distinta a lo que nosotros estamos realizando. Entonces resulta que el cliente no quería una silla de cuatro patas, sino que estaba esperando una silla de seis patas, estaba con un color distinto, un material diferente, pero al fin y al cabo es una silla. Entonces, cuando ustedes estén con sus profesores o ustedes vayan a definir un pequeño proyecto, tienen que definir bien qué es lo que van a entregar y escribir eso. Escribir claramente y también pueden escribir qué no van a entregar, porque muchas veces dentro de los proyectos se pueden presentar esas dificultades. El tiempo. El tiempo en un proyecto es la duración que tiene ese proyecto, que es fecha de inicio y fecha final. El tiempo en un proyecto es de vital importancia poderlo calcular, porque en el tiempo están todas las actividades que se van a desarrollar y cuáles van a ser las duraciones de esas actividades. Luego, lo que nosotros vamos a ver ya más a fondo en esta conversación es el costo, que es el presupuesto, el costo del proyecto. El costo del proyecto está influenciado por el alcance y el tiempo. En el alcance, que son los entregables del proyecto, si yo modifico ese alcance, se me va a modificar el costo. Lo mismo que el tiempo. Si modifico el tiempo, si reduzco el tiempo o si aumento el tiempo, también me va a modificar ese costo. Bueno, vamos a definir qué es un presupuesto. Un presupuesto es una estimación financiera de ingresos y gastos proyectados para ejecutarse en un periodo determinado, teniendo presente el alcance y tiempo del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo global de un presupuesto, de un proyecto de investigación. Entonces, tenemos unos rubros, tenemos unos valores financiados, unas contrapartidas. Para poder elaborar este presupuesto, ya nos vamos a enfocar en la siguiente diapositiva. Para la elaboración del presupuesto, lo primero que nosotros tenemos que tener presente siempre es el objetivo general del proyecto. Dentro del objetivo general, los objetivos específicos. Los objetivos específicos del proyecto nos llevan a cumplir el objetivo general del proyecto. Estos objetivos específicos del proyecto, para poderlos cumplir, tienen unas actividades. Esas actividades que están asociadas a los objetivos específicos del proyecto, tienen, esas actividades consumen unos recursos. Y estos recursos, hay que valorarlos, hay que presupuestarlos. Aquí me voy a tener, y vamos a hacer un ejemplo, de un proyecto. Utilicemos un proyecto, un ejercicio simple, que sea un proyecto de la elaboración de una silla confortable. Entonces, yo voy a definir el objetivo general, que es diseñar una silla confortable. En un tiempo de 12 meses. Y cuyos objetivos específicos son los siguientes. La primera es elaborar las cuatro patas de la silla. Segundo, la pintura de la silla. Y tercero, los acabados de la silla. Tres objetivos. Pero para poder elaborar ese proyecto, o esa silla, esa silla me va a consumir unos recursos. Ah, perdón. Va a tener unas actividades. Esas actividades las van a realizar unas personas. Y esas personas requieren unos recursos, como puede ser pintura, materiales, fertería, asistencia de laboratorios. Puede requerir de pronto para realizar el diseño, un software y un equipo de cómputo. Entonces, en el primer objetivo, que es diseñar esa silla, tengo unas actividades, y para realizar esas actividades, tengo un personal que requiero para realizar esas actividades. Por ejemplo, voy a contratar el diseñador. El diseñador es la persona que va a realizar la actividad. Pero el diseñador necesita contratar unos servicios técnicos de perforación o de fundición. Adicionalmente, se requieren unos materiales, un equipo de cómputo para realizar el diseño y el software que me permita el diseño. Entonces, en esta actividad, debemos tener presente que se deben presupuestar todos esos rubros. si van comprendiendo el concepto, cómo vamos definiendo el proyecto, los objetivos, objetivos generales, actividades y recursos. Por eso es muy importante desagregar las actividades de los objetivos y de esas actividades que recursos se requieren. ¿Alguien está dentro de un pequeño proyecto en este momento, ejecutando? ¿Nos puedes compartir qué proyecto es? El proyecto se llama Revista Digital Mundo Asia Pacífico. Entonces, es un proyecto donde se incentiva a los estudiantes de toda la universidad, pero más que todo, de negocios internacionales o de la escuela de administración, a que escriban artículos de investigación, de diferentes temáticas como economía, relaciones internacionales, cultura, negocios. Y ya lo tenemos hace, llevamos seis ediciones, es semestral. ¿Y sabes de pronto cuál es el objetivo general de ese proyecto? Pues el objetivo es, no lo tengo así textual, pero fortalecer como las capacidades de investigación en estudiantes de la Universidad de AFIT y su aproximación al Asia Pacífico a través de la publicación semestral de la revista digital Mundo Asia Pacífico, algo así. ¿Cierto? Para cumplir esos objetivos se necesitan realizar unas actividades y ustedes tienen planeadas esas actividades. Y esas actividades les consumen a ustedes unos recursos. ¿Sí? Entonces, exacto, tiempo, de pronto ustedes dicen necesitamos un viaje. ¿Cierto? Ustedes requieren fotocopias, papelería. Impresionante. por cada una de esas actividades usted comienza a realizar un presupuesto. ¿Sí? Un monitor. Monitores que realicen actividades. La edición, exacto. Entonces, esa es la idea ¿Sí? de la planeación del proyecto y del presupuesto. Entonces, tener bien definidos los objetivos, las actividades y cuáles son esos rubros. ¿Sí? Bueno, todo esto de objetivos generales específicos en las actividades y los recursos están enmarcados en un tiempo determinado el cual se debe respetar. ¿Sí? igualmente todo esto que define el costo están dentro de unos entregables. Los entregables deben tener una condición que es la satisfacción y aprobación de los entregables por parte del cliente o patrocinador. Entonces, retomamos el ejemplo de la silla. ¿Sí? Si esta silla no es aceptada por el cliente o por el patrocinador, el proyecto está en riesgo. En riesgo de que sea un fracaso. ¿Sí? Bueno, esta es una gráfica, es un cómic en el cual sucede mucho en cuanto a la presupuestación de proyectos de investigación. Entonces, en esta gráfica llega el jefe y le dice al empleado que necesita una estimación de un proyecto, de su proyecto. Entonces, el empleado le dice no tengo ni idea pues de estimar un proyecto y adicionalmente no tengo los requerimientos del cliente. Entonces, el jefe le dice no, no te preocupes. tan solo estímalo. Entonces, el empleado le dice sí, pues intentaré, pero si yo lo usted pondrá ese estimado en un plan. Luego, usted olvidará que tuvimos esta conversación y me despedirá si yo supero ese presupuesto del proyecto si sobrepaso o el presupuesto queda en un sobrecosto. llega y le dice el jefe deme un número pues del presupuesto pero ya o lo despido. Entonces, el empleado le dice bueno, ok, 10 millones de dólares un estimado. Entonces, el jefe le dice ah, pero es muy alto, esto está muy alto. Entonces, el empleado le dice pues, entonces, si usted sabe cuál es el estimativo del presupuesto ¿por qué me pregunta? Entonces, el jefe le dice que no importa. O sea, que de todas formas él puede dar ese estimativo pero el empleado le dice ah, pero es que no se siente bien uno entregando un estimativo pues de un presupuesto. Entonces, la idea pues con esto es que los presupuestos deben estar basados en cosas razonables. algo razonable es el alcance del proyecto son los entregables del proyecto y las actividades del proyecto. Entonces, ustedes no pueden llegar donde el director del grupo de investigación o el coordinador del semillero y digan nosotros necesitamos tres millones de pesos para elaborar o diseñar este motor. Entonces, el coordinador les va a decir en qué se van a gastar esos tres millones de pesos. Ustedes deben llevar un plan o un presupuesto para gastarse esos tres millones de pesos en un tiempo determinado. Bueno, otro aspecto importante dentro de la planeación del presupuesto y la elaboración del presupuesto está el cronograma de actividades. El cronograma de actividades es muy importante porque, como lo dijimos anteriormente, el costo o el presupuesto del proyecto está afectado por el tiempo. Si hay un retraso en los tiempos del proyecto, se va a ver afectado el presupuesto en cuanto a gastos de personal. Tenemos el caso de cierta persona que se le puso a realizar unas actividades dentro del proyecto pero no cumplió con esas actividades porque le faltó tiempo. al al yo asumir asumir no presupuestar más tiempo al personal me va a desfasar el presupuesto en el rubro de personal. Entonces, el cronograma de actividades también se lo debe planear de acuerdo al alcance y al tiempo que esté en el proyecto. El quinto punto son los rubros del presupuesto. Un rubro es un nombre que se le da a una cuenta dentro del presupuesto. un rubro es denominado por ejemplo personal, equipos, materiales e insumos, software, servicios tecnológicos, consultoría especializada y bueno, y todo lo que de ahí para abajo ustedes lo pueden revisar. ¿Cómo presupuestar el rubro de personal? Dentro de los objetivos mismos del proyecto ustedes tienen la elaboración de de una silla. Entonces, viene la pregunta ¿quién va a realizar el diseño de la silla? ¿Qué persona va a realizar ese diseño? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué dedicación va a tener dentro del diseño de esa silla? Eso es importantísimo porque en la mayoría de los proyectos el rubro de personal es el que más valor tiene dentro del presupuesto global del proyecto. ¿Sí? Otro rubro es equipos. Usted puede presupuestar equipos en compra, arriendo o uso. Estos equipos a su vez están subdivididos en equipos de laboratorio y equipos de cómputo. ¿Sí? Y la presupuestación de esos equipos se realiza con base en el tiempo de uso de esos equipos dentro del proyecto de investigación. ¿Sí? Tenemos el rubro de materiales e insumos. Materiales e insumos dentro del proyecto de investigación es todo material ya sea de laboratorio o de oficina que se requiere para cumplir el objetivo del proyecto y las actividades del proyecto. software. El software es muy importante porque todo proyecto de investigación no puede trabajar con software software pues pirata digámoslo así sino software legal. ¿Sí? Y muchas veces dentro de los proyectos de investigación podemos decir que la universidad tiene el software pero en ocasiones no y toca presupuestar ese rubro y ese rubro también es uno de los que más cuesta dentro de estos proyectos de investigación. Servicios tecnológicos los servicios tecnológicos es todo servicio asociado al proyecto que sea en contraprestación una actividad ¿Sí? Esa actividad puede ser elaboración de planos diseños entrega de entrega de ¿Qué puede ser? De información ¿Sí? Análisis de laboratorios Otro rubro es consultoría especializada La consultoría especializada es la que realizan personas expertas de un determinado tema dentro del proyecto y por lo general siempre se paga en honorarios Tenemos otro rubro que es capacitación Dentro de los proyectos de investigación la capacitación es un rubro importante porque aquí es donde está la formación para poder realizar ciertas actividades que se requieren para cumplir con los objetivos del proyecto ¿Sí? Tenemos seminarios y cursos los seminarios y cursos se presupuestan para dar visibilidad al proyecto de investigación para realizar ponencias para asistir a congresos eventos para poder dar a conocer cuáles van a ser los resultados o cuáles son los resultados del proyecto de investigación Tenemos los viajes viajes en este rubro de viajes se presupuesta todo lo que tiene que ver con etiquetes transporte terrestre alojamiento alimentación para poder realizar las actividades una de las actividades que más se desarrollan dentro de viajes son las salidas de campo para poder realizar estudios ya sea a nivel nacional o a nivel internacional ¿Sí? También tenemos los gastos de patentamiento a nivel nacional esos gastos de patentamiento son todos los honorarios requeridos para pagarle a abogados o a expertos que colaboren con el patentamiento del resultado del proyecto de investigación Tenemos bibliografía que pueden ser suscripciones libros o información a través de redes que se pagan Material de difusión y promoción de resultados tenemos la administración del proyecto imprevistos tenemos otros tipos de gastos que muchas veces pues no están asociados pues con estos rubros y salidas de campo con este tema de rubros del presupuesto algún tema ¿Cuál es el tema de los equipos y los materiales ¿Cierto? Cuando estamos haciendo una construcción de un prototipo por ejemplo hay cosas que son equipos pero hacen parte del prototipo entonces este presupuesto diría para equipos o para materiales ¿Sí me entiende? Bueno les explico lo siguiente dentro de un proyecto de investigación lo que nos dice acá la compañera tenemos presupuestado en el rubro de equipos la compra de un equipo pero este equipo también necesita la compra de unos materiales para ponerlo a funcionar punto ¿Cómo se llama? Ponerlo a funcionar entonces cuando suceden esos casos la recomendación es presupuestar todo dentro del equipo ¿Sí? entonces por ejemplo necesitamos un equipo de laboratorio este equipo de laboratorio tiene varios gastos asociados ese equipo de laboratorio lo vamos a importar y la importación tiene muchos costos por ejemplo el transporte bodegaje pago de impuestos intermediación aduanera y adicionalmente la adecuación donde se va a poner ese equipo entonces todos esos gastos asociados a ese equipo va a ser un mayor valor del equipo ¿Sí? entonces esa presupuestación va a quedar en el equipo ¿Sí? eso ese es el tema no es recomendable presupuestarlo aparte o sea equipos y materiales que se requieren para poner a punto pues la la máquina o el equipo porque luego es complicado de generar reportes ante el cliente el patrocinador que quiere revisar la información de qué fue lo que se se compró en un momento dado ¿Cuánto valió el equipo? entonces nosotros decimos vea ese equipo costó 100 millones de pesos pero ahí están todos los gastos asociados de ese equipo ¿Sí? Otro tema importante ahí en las importaciones es el tema del dólar y tener presente la tasa representativa del mercado ¿Sí? porque eso genera en este momento un mayor valor pues del bien o del equipo la otra pregunta en el tema de capacitación ¿Cierto? hay veces en los proyectos que no se va a hacer una ponencia como tal pero que si va a ser un viaje para participar o sea pero solamente asistir al congreso por ejemplo eso se carga al tema el pago por ejemplo para usted asistir a la conferencia ¿Ese se presupuestaría en capacitación en seminarios pues en lo que dijiste ahorita de seminarios y cursos o porque eso pues no hace parte como el viaje como tal pero pues en donde se iría cargado pues como esa que tenemos de capacitación esta capacitación se puede ir en dos cosas capacitación formal que es la capacitación en pregrado capacitación especialización o posgrado y la capacitación no formal que son pasantías o cursos cortos para responder tu pregunta ahí iría ese pago de inscripción a un evento a un evento académico pero va como ponente o va como participante por ejemplo si es ponente sería en seminarios perdón en seminarios y cursos pero si va a si va como como participantes sería en capacitación asistente capacitación entonces otra pregunta acerca de estos rubros en caso de que se requiera el proyecto requiera una capacitación específica como es el proceso para la capacitación no formal pues que el equipo necesite no sé un taller de expresión oral digamos entonces bueno el equipo necesita un taller de expresión oral lo primero que se debe justificar es como esta capacitación fortalece está encaminada al cumplimiento del objetivo del proyecto lo primero porque todos estos rubros cada ejecución de cada uno de estos rubros debe cumplir o debe estar encaminado al cumplimiento de los objetivos generales entonces lo primero que hay que hacer es justificar esa capacitación para ver en qué grado cumple en qué grado pues se encamina al cumplimiento de los objetivos lo primero luego ya puedes decir bueno nosotros necesitamos una capacitación necesitamos pagar un curso o pagar un experto que nos dé expresión oral y corporal para fortalecer nuestras capacidades y poder dar visibilidad a los productos que nosotros tenemos dentro del proyecto de investigación todo está dentro de la planeación de los objetivos y la planeación de la ejecución del presupuesto y todo debe estar debidamente justificado para el cumplimiento de esos objetivos uno dentro de un proyecto de investigación no puede gastar por gastar ¿por qué? quien conoce acerca de proyectos de interventoría de proyectos interventoría de presupuestos cuando revisa un rubro lo primero que preguntan es ¿en qué grado ese rubro ayudó al cumplimiento de los objetivos? y evidenciemos y esa evidencia debe estar dentro de un informe técnico del proyecto es lo primero ¿tengo otra pregunta? sí mira pues en Simpro nosotros manejamos como reuniones de planeación antes de iniciar el semestre esas reuniones implican jornadas largas y en los rubros no mencionaste la parte de refrigerios entonces en caso de que nosotros tengamos esas pues esa jornada de planeación podríamos solicitar o agregar en el presupuesto el refrigerio exactamente ¿ustedes? ¿cómo? eso es sí casino y restaurante buena pregunta a ver vamos a ver si lo tengo por acá bueno esas reuniones son para la planeación del proyecto yo diría que están dentro de administración del proyecto en la administración del proyecto van ciertos rubros como son gastos que se requieren para administrar el proyecto por ejemplo puede estar refrigerios pueden estar transporte taxis buses taxis transporte de personal en la administración del proyecto cubre todo lo que es la elaboración de informes financieros para el proyecto pero dentro de proyectos de investigación de los semilleros porque cuando hablamos acerca de proyectos de investigación cofinanciados ya con otras entidades este tema de costos de administración ya es la administración que cobra la universidad por gestionar ese proyecto de investigación entonces la universidad necesita un personal administrativo contable financiero un personal de proyectos que gestione ese proyecto pero como la charla es para pequeños proyectos proyectos de semilleros ahí en administración si pueden ir los refrigerios pueden ir transporte puede ir algunas impresiones fotocopias empastar los documentos o los informes técnicos en el tema de administración del proyecto otra pregunta de los rubros ¿ustedes tienen algún lugar disponible donde se especifique para cada rubro como se nombra lo que estabas haciendo ahorita que fueron las preguntas que más surgieron y es ¿qué puedo meter dentro de cada rubro? o sea ¿dónde clasifica cada cosa para que cuando no esté planteando todo el presupuesto pueda ir y mirar si lo que necesito en ese momento cabe dentro de qué rubro eso está en alguna parte alguna página un documento pero yo les puedo ¿cómo? ah bueno no pero yo les puedo compartir un glosario ¿sí? de los rubros y que se y que se presupuesta dentro de esos rubros pero para proyectos ya de investigación cofinanciados que se realizan con empresas o con entidades estatales los rubros están supeditados a unas condiciones especiales de unos términos de referencia ¿sí? los términos de referencia le dicen le dicen dentro del presupuesto del proyecto de investigación en personal usted no puede poner no le podemos pagar bonificaciones al personal o no puede tener personal contratado laboralmente sino debe ser personal contratado por prestación de servicios o en equipos hay entidades que no que no financian equipos caso fundación banco de la república pero si les puedo colaborar con un documento donde se especifique cada uno de esos rubros que pueden ustedes presupuestar para pequeños proyectos de la dirección de investigación ¿sí? porque cada caso o cada proyecto de investigación cofinanciado es especial por ejemplo conciencias no nos no nos permite presupuestar imprevistos o la gobernación de antioquia no nos permite a nosotros presupuestar administración ¿sí? para unas entidades por ejemplo lo que es capacitación ellos dicen nosotros no tenemos por qué formar personas dentro de su proyecto de investigación porque nosotros suponemos que tienen todas las capacidades para realizar el proyecto de investigación ¿sí? ahora nos vamos con el punto 6 que es la ejecución seguimiento y control del presupuesto nosotros cuando ya tenemos pues aprobado el proyecto aprobado el presupuesto nosotros comenzamos con una ejecución en la ejecución pueden haber dos cosas que estemos por encima del presupuesto que estemos sobre la línea del presupuesto o que estemos por debajo del presupuesto ¿sí? entonces en este caso tenemos un ejemplo que es presupuesto base presupuesto planeado presupuesto base que es el de color azul y un presupuesto ejecutado presupuesto real nosotros en el momento de iniciar a ejecutar los rubros del proyecto de investigación tenemos que realizar un seguimiento y un control a cada uno de los gastos que vamos teniendo y asociarlo a cada actividad y asociarlo a cada actividad ¿sí? ¿cómo se realiza ese ese seguimiento y ese control del presupuesto? mediante la elaboración de un informe financiero ese informe financiero nos dice ¿cuáles son los rubros que nosotros presupuestamos? ¿sí? tenemos un presupuesto aprobado si dentro del presupuesto hubo unas modificaciones una reducción o un aumento y si cuál es nuestro presupuesto vigente y cuál es el total de ejecución acumulada ¿sí? dentro de la ejecución del presupuesto debemos tener presentes los cambios que se pueden dar entonces muchas veces dentro de la planeación del presupuesto nosotros presupuestamos honorarios pero resulta que ya no necesitamos el rubro de honorarios sino que necesitamos comprar unos materiales eso debe quedar registrado dentro del control del presupuesto ¿sí? ya al final del proyecto ustedes generan un informe financiero final donde digan cuáles fueron los rubros que ejecutaron y qué porcentaje de los rubros ejecutaron y se ejecutaron el 100% del presupuesto ¿sí? les voy a dar un ejemplo de un proyecto que se presentó hace algunos años entonces el tipo el título del proyecto de sistema diagnóstico de la interfase pinza cable del metro cable ¿sí? este proyecto tiene unos objetivos el objetivo general unos objetivos específicos y de acuerdo a esos objetivos específicos se realiza o se realizó un presupuesto luego de esos objetivos se tienen unas actividades y con base en esas actividades que consumen recursos elaboramos el presupuesto ¿sí? en este caso el proyecto tiene ocho actividades y esas actividades se ejecutan en un plazo de 18 meses ¿sí? bueno y acá ya tenemos pues un presupuesto global del proyecto dentro de esta charla quisiera saber también qué temas ustedes necesitan en cuanto a presupuestos que reforcemos o si ustedes con esta charla ya pueden ustedes hacer un presupuesto de un proyecto de investigación pues las fechas establecidas para saber de cuándo a cuándo se pueden comprar equipos electrónicos pues una grabadora una cámara equipos de laboratorio porque una vez nosotros a mitad de semestre íbamos a comprar una grabadora porque tenemos un programa radial semanal y en el momento que la íbamos a comprar nos dijeron que no que porque eso se tenía que hacer solamente a principio de cada semestre entonces un documento como lo que la niña mencionaba ahora cada rubro que incluye y como fechas así sería muy muy chévere tu pregunta tiene que ver tu pregunta está relacionada con el manejo administrativo de los rubros en la universidad AFIT en cuanto por ejemplo al procedimiento de compras y de ejecución de esos rubros en la universidad AFIT ya te la respondo y ya con base en otra diapositiva ya les informo cuáles son los procedimientos cuáles son las políticas para ejecutar esos rubros acá en la universidad de AFIT dime tengo una pregunta y lo que pasa es que cuando son proyectos sobre cosas intangibles o sea si yo no estoy construyendo algo sino que estoy pues porque nosotros estudiamos derecho y todas las investigaciones que hacemos es con cosas intangibles entonces uno como pues que voy a poner rubros y fotocopias no sé cómo se podría eso bueno les voy a dar un ejemplo de algo intangible algo intangible ustedes van a hacer el estudio no sé la historia de las constituciones de Colombia puede ser o si tienes un nombre ahí de un proyecto y ese me lo puedes decir y yo te digo cómo se presupuesta un proyecto de ese tipo uno lo que presupuesta inicialmente cierto de acuerdo al objetivo del proyecto es lo siguiente supongamos que vas a hacer un estudio acerca de la historia de las constituciones que ha tenido Colombia lo primero que debes presupuestar es personal lo primero porque alguien debe hacer o debe debe cumplir con los objetivos del proyecto es personal entonces ustedes pueden contratar o presupuestar un monitor o presupuestar un asesor o presupuestar una persona experta en ese tema lo primero lo otro otro de los rubros como ustedes van a hacer una consulta es la bibliografía entonces si la bibliografía está disponible en internet o si tienen que comprar libros especializados o tienen que realizar viajes a otras bibliotecas o la búsqueda de información lo otro tiene que ver con el trabajo de campo dentro de un proyecto de ese tipo el trabajo de campo está marcado mediante entrevistas y las entrevistas hay que definir en qué lugar se van a realizar esas entrevistas si es en Bogotá si es en Bogotá ustedes ya saben que una de las actividades para cumplir con el objetivo es realizar entrevistas pero donde las van a realizar en Bogotá para ir a Bogotá necesitamos los tiquetes alojamiento alimentación y adicionalmente necesitamos un material porque las entrevistas nosotros necesitamos grabar necesitamos comprar una grabadora para esas entrevistas y adicionalmente si vamos a entrevistar a muchas personas necesitamos unos refrigerios así se va presupuestando de acuerdo a los objetivos y a las actividades y todo proyecto todo proyecto es presupuestable tiene rubros que es presupuestar anteriormente en otras charlas unos ingenieros de sistemas que estaban elaborando un software decían no pero es que yo como voy a presupuestar si yo lo que hago es con mi equipo mi computador y yo comienzo a desarrollar un software yo no gasto nada entonces comenzamos a escudriñar y y paso a lo siguiente le comenté ¿cuál es la actividad? ah no diseñar un software bueno para diseñar ese software ¿qué necesitas? ah necesito un viaje a Bogotá ponga un coste ese viaje a Bogotá le salió suponga millón doscientos mil pesos bueno ¿qué más necesita? ah necesito unas licencias y comprarlas por internet pero tú me dijiste que no necesitabas nada ¿cierto? ah no es que esas licencias son libres ¿puedes utilizar esas licencias para tu proyecto o para el desarrollo de ese software? no hay que comprarlas hay que comprar esas licencias bueno fuimos hablando acerca de las actividades del desarrollo de ese software y el presupuesto le dio más de 15 millones de pesos ¿sí? entonces de acuerdo a las actividades así es el presupuesto y si es intangible a veces los intangibles salen más caros que los propios tangibles ¿sí? ¿qué pasa si uno tiene pues el proyecto si es tangible y yo tengo que entregar un producto al final yo predigo digamos un ejemplo mi pequeño proyecto es ir a la luna algo así y pues yo no sé cómo ir a la luna y por eso estoy haciendo la investigación porque si supiera cómo lo hago pues no haría la investigación y me doy cuenta que sí o sí necesito un cohete y eso me vale tanta plata pero yo en mi presupuesto pues como uno tiene que entregar el presupuesto antes de ejecutar yo no puse que necesitaba un cohete pero tengo que hacer un cohete pues tengo que comprar un cohete o si no no sirve no puedo entregar nada entonces uno cómo hace para manejar esa incertidumbre y para no especular pues no decir pues sí necesito comprar algo pero todavía no sé qué es pero necesito comprar algo porque tengo que entregar un proyecto algo tangible eso pasa mucho en los proyectos este tipo de proyectos que son proyectos de investigación todo parte como lo he repetido a través del objetivo del proyecto y del alcance que tiene el proyecto cuando tú dices voy a realizar por poner ese ejemplo un viaje a la luna y dentro de ese viaje a la luna debes saber qué objetivos específicos vas a realizar y dentro de esos objetivos qué actividades entonces si dentro de esas actividades tenías que comprar un cohete para ir a la luna quedó mal elaborado el proyecto de investigación o sea la propuesta del proyecto de investigación en su formulación técnica quedó mal pero en ocasiones puede suceder lo siguiente que efectivamente fueron bien formulados los objetivos generales del proyecto el objetivo específico del proyecto y las actividades del proyecto y resulta que necesitas ese cohete y no estaba presupuestado ¿sí? hay dentro de los proyectos hay dos cosas la primera hacer un cambio de rubros entonces reformular el presupuesto ¿sí? porque si tú dices no, es que yo voy a necesitar un cohete va a haber un sobrecosto de ese presupuesto y el financiador el cofinanciador o la universidad te va a decir no usted me pidió tres millones de pesos tres millones hágalo con tres millones no hay más presupuesto lo que puedes hacer es reformular el presupuesto y mirar qué otros rubros vas a sacrificar para poder elaborar poder comprar ese cohete ¿sí? o lo otro ya es mediante una justificación bien clara al patrocinador o al financiador del proyecto decir que necesitas que no incluiste dentro del presupuesto un cohete que necesitas para cumplir ese objetivo y eso es muy difícil porque te van a cuestionar los objetivos del proyecto y las actividades del proyecto ¿sí? o sea va a ser complicado pero si hay una justificación o una sustentación bien válida se puede adicionar el presupuesto se puede adicionar un valor a ese presupuesto ¿sí? eso sucede mucho ¿cierto? Andrea mucho sí sucede pero siempre se van a acoger a los objetivos del proyecto por eso cuando entramos a explicar acerca del alcance del proyecto que son los entregables del proyecto defina qué va a entregar usted en el proyecto vimos el ejemplo de la silla entonces yo voy a entregar una silla de cuatro patas con espaldar blanco y sillín color gris eso es lo que yo voy a entregar si vienen el patrocinador le dice no yo quiero es una silla más grande de seis patas espaldar más grande usted ya se defiende y le dice no eso quedó escrito en el alcance del proyecto en el alcance del proyecto usted debe definir qué va a entregar y qué no va a entregar usted le va a decir yo no voy a entregar una silla con ruedas no la voy a entregar yo no voy a entregar con espaldar más grande con ocho patas eso no lo voy a entregar lo que sí voy a entregar es una pata es una silla con cuatro patas y tal cual como usted la ve aquí en este modelo eso es lo que yo le voy a entregar porque a medida que avanza el proyecto a medida que avanza el proyecto el patrocinador el cofinanciador o el cliente va pidiendo más cosas pero todo debe quedar por escrito para cumplir con las expectativas del cliente el cliente siempre va a pedir más si pide más es un sobrecosto al proyecto entonces ahí te responde la pregunta porque yo quiero decir que muchas veces es como pues cuando estás desarrollando un proyecto como decía Ricardo generas un alcance cierto y unos objetivos pero dentro de ese alcance vos decís ay no mira muy bacano si me voy por este lado pero es muy importante tener en cuenta las otras dos cosas que son el costo y el tiempo porque vos decís ay me voy por este lado si me va mejor o o puedo hacer un proyecto más pues que tenga más impacto y todo eso pero las otras dos cosas no están en comunión con ellas entonces tenés que saber decir pues pararte y decir este es mi alcance y en este es lo que lo que voy a hacer cierto si me da lo otro pues me puedo ir por ahí y lo otro es como en investigar más como en esos rubros o sea en ese presupuesto que tienes y pues si por ejemplo la pintura me vale no sé pues me vale como 100 mil pesos pero esa misma pintura me la cubre otras cosas o un recubrimiento o sea es como ir investigando para poder organizar y poder pues como hacer un buen manejo como de ese presupuesto como tal luego desde el punto de vista tecnológico porque resulta que un proyecto que incluye tecnología y lo que pasa con la tecnología es que hoy sale el iphone 6 y a los dos meses sale el iphone 7 que es mucho mejor entonces yo digo pues si si yo compro la nueva tecnología me voy primero pues pasa mucho con proyectos de ingeniería me va a ahorrar tiempo porque va a procesar más rápido o lo que sea eso pasa pasa mucho y lo otro es pues que me va a dar más capacidad me va a dar es como más robusto por decirlo así y tiene mucho más soporte que las versiones anteriores entonces yo como hago en tecnología en donde yo no sé qué es lo que van a sacar los chinos dentro de dos meses para decir eso pues si para pronosticar que esa tecnología voy a tener un equipo mucho mejor luego eso eso me recuerda también a los investigadores acá dentro de la universidad cuando presupuestan dentro de su proyecto equipos de laboratorio entonces los investigadores presentan un proyecto de investigación a colciencias colciencias puede tardarse un año dos años en aprobar un proyecto en dos años la tecnología de ese producto de ese equipo de laboratorio ya ha cambiado mucho entonces llega el investigador y dice yo presupuesté este equipo que me cuesta 100 millones de pesos con estas características pero el proyecto fue aprobado dos años después dos años después ya este equipo no me sirve porque no cumple ya con unas condiciones ya el software está desactualizado ya los conectores o los cables ya están ya están mandados a recoger entonces yo necesito este otro equipo bueno ¿cuánto le cuesta este otro equipo? le cuesta un 30% más del equipo inicialmente aprobado y en ocasiones ¿sí? se presupuesta un rubro que se llama imprevistos ¿sí? y dentro de esos imprevistos se puede se puede utilizar para poder comprar ese equipo ya de última generación ¿sí? lo otro es como decía Andrea buscar eficiencia en el gasto de los demás rubros ¿sí? buscar eficiencia para poder cubrir ese la compra de ese equipo de ese equipo tecnológico ¿sí? y la otra como te digo es solicitar más financiación para dando la justificación de ese equipo ¿sí? que es difícil sí pues que le den más financiación pero se puede conseguir ¿sí? y esa es la incertidumbre que tienen todos los proyectos de investigación porque un proyecto de investigación tú defines bueno el objetivo pero después encuentras otro camino que te va a dar un mejor resultado lo justificas al justificarlo se puede pedir un presupuesto adicional o pedir una modificación del presupuesto ¿sí? no sé si te quedó pues ahí ya clara la duda o si o si tienes otra pregunta la duda es si lo que se da si no permite pedir un plato de la que general fuera bueno ahí sí son casos ya especiales y específicos que depende de su justificación ¿sí? entonces del cumplimiento de tu objetivo y si tú dices y justificas muy bien podría ¿sí? aumentarse ese presupuesto podría ¿sí? listo yo tengo una pregunta pues también relacionada con eso que por ejemplo en el tiempo de aprobación del presupuesto pueden aumentar los costos dependiendo de la economía y otras cosas uno puede presentar el presupuesto con un margen de error y si se puede con cuánto error se debe presentar por ejemplo los proyectos por lo general se presupuesta un 10% en imprevistos y sobre todo este tipo de proyectos que son de investigación porque el proyecto de investigación no va a la fija sino es abrir un camino para ¿para qué es? abrir un camino para obtener un nuevo conocimiento ¿sí? entonces cuando uno está presupuestando ¿sí? uno debe tener una contingencia ¿sí? porque puede ocurrir que el precio del dólar va para arriba que ya no está en 2.996 sino que ya está en 3.500 ¿sí? primero un rubro que se llame de administración o imprevistos o puedes colocar un rubro que diga contingencia ¿sí? entonces uno hace el total y saca el 10% del total y ese es el de imprevistos exactamente y ese 10% te sirve de contingencia lo puedes mover al rubro que tú consideres pertinente pero siempre y cuando no superes el valor del presupuesto del proyecto o sea que la convocatoria te dice se financian pequeños proyectos y el valor no puede ser superior a 3 millones de pesos de esos 3 millones no te puedes mover ¿sí? siempre esa contingencia debe estar dentro de esos 3 millones de pesos así es como se mueven los proyectos de investigación pues acá en Colombia con conciencias muchas veces hay que hacer sacrificios financieros o sacrificar otros rubros para poder ejecutar rubros que uno necesita yo quería como decirle algo pues que son cosas que se pueden hacer como para hacer como pues lo que estabas mencionando de lo de las tecnologías y es que muchas veces estás trabajando con cierta tecnología pero hay una empresa que le interesa tu proyecto así no lo hayas hecho entonces puedes decir ve yo necesito esto esta investigación va o sea como presentarle el proyecto y como alianza y no sé si de pronto aquí con los pequeños proyectos se puede hacer como también pues como esas sinergias entre los semilleros que sea como de pronto este semillero le sirve esto y este también entonces se puede ir como formando una pues como una alianza que te permita trabajar con la tecnología pues que quieras o cumplir el objetivo pues que quieres como el proyecto si es válida también en ocasiones cuando hay alianzas con semilleros entonces al semillero tal necesita algo que yo que yo ya lo compré pero no lo necesito entonces ese semillero te puede comprar lo que tú necesites hay una alianza pues ahí entre presupuestos de proyectos pero siempre y cuando no afecten los objetivos pues el objetivo final pues del proyecto y los entregables del proyecto tengo una algo pendiente que es con relación a la ejecución de los rubros presupuestales dentro de la universidad de AFIT que es la ejecución de ese presupuesto que son las políticas para poder ejecutar bien estos presupuestos ¿si? bueno ustedes Catalina López informó que el 2 de octubre van a tener otro tema que es cómo cómo presentar un proyecto o cómo elaborar un proyecto de investigación ¿cierto? un pequeño proyecto entonces yo no quiero meterme pues en ese tema sino que voy a abordar solamente la pregunta tuya ¿si? la universidad de AFIT tiene establecido un plan estratégico y tiene establecido unas políticas de buen gobierno ¿si? en esas políticas de buen gobierno tiene establecido unas políticas de compras unas políticas de contrataciones unas políticas de de gastos de viaje unas políticas de estatuto profesoral bueno un conjunto de políticas ¿si? lo que nosotros debemos tener en cuenta en la ejecución del presupuesto es primero ¿cuál es el procedimiento para ejecutar ese presupuesto? ¿quién autoriza los gastos? ¿si? ¿quién autoriza esos gastos? ¿cómo está ese presupuesto dentro de mi cronograma de actividades en el año? ¿si? no esperar por ejemplo que inició el proyecto el 18 de enero de 2016 y no esperar al 5 de diciembre a ejecutar todo el presupuesto eso no está bien visto ¿cierto? lo otro es que los presupuestos de estos pequeños proyectos están centralizados en la dirección de investigación cuando uno inicia un proyecto de investigación lo primero que tiene que hacer es un plan de adquisiciones ¿qué es ese plan de adquisiciones? es tomar unas fechas claves de cuando yo voy a ejecutar mi presupuesto y yo puedo informar ese plan de adquisiciones a la dirección de investigación y decirle mire este es mi plan de adquisiciones con los recursos que ustedes nos entregaron o nos aprobaron para la ejecución de este proyecto yo tengo planeado ejecutar estos gastos y de la siguiente forma claro que eso está supeditado perdón a cambios de acuerdo al avance del proyecto puede estar supeditado a cambios de acuerdo al avance del proyecto cuando usted planea esos esos gastos y ya los tiene pues en un plan de adquisiciones la dirección de investigación planea cómo ejecutar eso con las diferentes dependencias administrativas que tiene la universidad por ejemplo departamento de compras departamento de compras tiene establecido unas fechas para realizar cierto tipo de compras importaciones gastos de viaje dentro de las dependencias administrativas también está lo que es el departamento de tesorería de cartera que ellos tienen también establecidos unos procedimientos para realizar los pagos si es pagos giros al exterior o si son pagos nacionales o qué tipo de pagos se realizan también lo tienen establecido ustedes deben buscar apoyo en la dirección de investigación en la ejecución de esos recursos por ejemplo lo que tú mencionabas que ya se había terminado el plazo para hacer la compra que yo necesito hoy importar unas gafas importar unas gafas para hacer un experimento de un software el departamento de compras ya sacó una circular que dice solamente hasta el 11 de septiembre se aceptan importaciones ustedes como lo saben ustedes deben tener una reunión de planeación de inicio de proyecto con esta reunión de planeación de inicio de proyecto ya la dirección de investigación les informa las fechas importantes a tener en cuenta en la ejecución de su presupuesto del proyecto entonces yo voy a informarle a Catalina que cuando ustedes tengan la primera reunión de planeación del proyecto del próximo año de los proyectos que salgan elegibles pues que tengamos una conversación y se les entrega un cronograma de fechas importantes a tener en cuenta ¿sí? porque o sea dentro de este mundo de proyectos hay que tener en cuenta muchas pero muchas cosas y nosotros nos apoyamos en las dependencias administrativas y financieras que tiene la universidad pues nosotros tampoco lo sabemos todo ¿cierto? pero como estamos en más contacto con los proyectos de investigación les podemos colaborar a ustedes ¿sí? ¿quién más está ejecutando pequeños proyectos acá? ¿ustedes? Simpro ¿cierto? son tres pequeños proyectos ¿cómo vas con la ejecución presupuestal? ¿sabes? ¿de pronto? cada proyecto tiene un presupuesto pues nosotros antes de enviar la propuesta de investigación pues la propuesta de investigación lo que te contaba hacemos una reunión larga de planeación donde vemos el cronograma y adaptamos el presupuesto a las actividades que vayamos a realizar entonces cada proyecto tiene tiene su presupuesto y tiene sus pues la descripción sus conceptos y lo que se va a gastar mensualmente pues eso está dividido mensualmente durante el semestre así vamos con la ejecución ah bueno excelente el tema que ella toca que es muy importante es la planeación del presupuesto es lo más importante pues de estos temas planear el presupuesto y cómo voy a ejecutar este presupuesto en el tiempo ¿cierto? bueno este es un tema pues que nosotros lo manejamos internamente que se llama áreas de gestión de proyectos en la dirección de investigación esto hace parte del modelo de gestión de proyectos de la dirección de investigación nosotros tenemos unas áreas de interés para poder ejecutar proyectos y dentro de esas áreas de interés nosotros tenemos algo que se llama gestión del presupuesto en la gestión del presupuesto nosotros hacemos también una conversación y unas reuniones con los investigadores principales para darles todos estos tópicos de cómo planear ejecutar controlar y hacer seguimiento a estos presupuestos y es todo lo que hemos mencionado en este tema en esta charla no sé si hay otras preguntas y ya nos vamos a las conclusiones de la charla ¿no? ¿sí? entonces ya quedamos con dos compromisos el primer compromiso es una lista de todos los rubros que se pueden poner dentro de una propuesta de un pequeño proyecto y la descripción de cada uno de esos rubros a que hace referencia ¿sí? la segunda es la presentación de de los presupuestos ¿sí? bueno la primera conclusión que nosotros tenemos es que un presupuesto debe estar justificado en un plan ¿en un plan? ¿cuál sería el plan? el plan del proyecto en la justificación de los objetivos tanto general como específicos y dentro de las actividades ¿sí? tener presente los objetivos actividades tiempos recursos y entregables porque eso afecta el presupuesto del proyecto un retraso en una actividad afecta el presupuesto o unos entregables que se realizan de mala calidad también afectan el presupuesto ¿sí? realizar un seguimiento control y evaluación de la ejecución del presupuesto y cerrar la ejecución del presupuesto de acuerdo al cierre del proyecto no dejar abierto el presupuesto del proyecto porque no está bien visto ¿sí? o sea sí no está bien visto que yo ya terminé el proyecto pero sigo ejecutando ciertas cosas pues del presupuesto se cierra el proyecto se cierra el presupuesto así me haya gastado menos presupuesto del proyecto hay que cerrarlo y lo que sobre ya se se regresan pues al al presupuesto general de la universidad ¿sí? una cosa importante es que dentro de un proyecto no es gastar por gastar recuerden que todo gasto debe estar justificado para el cumplimiento de las actividades y de los objetivos porque en cualquier momento puede haber una auditoría a uno de los proyectos ¿sí? entonces llega a la auditoría y dice bueno este pequeño proyecto se le entregó 3 millones de pesos ¿dónde están invertidos esos 3 millones de pesos? nos gastamos 700 mil pesos en refrigerios bueno ¿cómo esos refrigerios 700 mil pesos ¿cierto? apoyaron para el logro de los objetivos entonces no vea es que nosotros hicimos un panel una reunión con 70 personas donde nos van a suministrar información para una investigación de mercados listo ¿sí? o no van a decir no 70 refrigerios ah no pues no no sabemos justificar esos 70 refrigerios ¿sí? o materiales que son innecesarios porque esos pequeños proyectos pueden estar supeditados a interventorías y hay que gastar hay que gastar en lo que realmente pues cumple el objetivo del proyecto ¿sí? yo tengo una pregunta puede ser muy obvia pero la verdad no tengo la mayoría no, no uno ¿cómo se contacta con la dirección de investigación? pues para presentar ah bueno presentar los pequeños proyectos ¿quién se llama? sí hace aproximadamente 15 días desde la dirección de investigación Catalina López o Tálvaro envió un correo electrónico donde presenta la convocatoria de pequeños proyectos para semilleros de investigación eso fue enviado directamente a los directores de los grupos de investigación y a los coordinadores de los semilleros de investigación entonces puedes comunicarte con el coordinador del semillero de investigación para que miren cuáles son las pautas para presentar pequeños proyectos ¿sí? ¿qué semillero es? eh de ah ya entonces usted le pueden preguntar al coordinador o al director del grupo de investigación asociada a ese semillero que ustedes quieren participar mediante una propuesta para ese pequeño proyecto ¿sí? listo no más muchas gracias muchas gracias a ustedes por asistir recuerden que el 2 de octubre tenemos la siguiente charla más o menos en 15 días cómo formular una propuesta de investigación vamos a tener la próxima semana los videos de las dos charlas que se han dado y les vamos a enviar un correo con la información que acaban de requerir listo muchas gracias buena tarde gracias 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 por ver el video.